Informativo Mundial de las Misiones Oraciones, plantas y una pandemia Emi enfrentó la perspectiva real de quedarse sin hogar cuando estalló el COVID-19 en Mount Bell, Australia. Su esposo tuvo un gran recorte salarial y la pareja no sabía cómo mantendrían a sus tres hijos. Comenzaron a orar, surgieron varios desafíos, pero pronto Emi encontró trabajo. Sin embargo, ella no fue elegida por el proceso de selección y la pareja siguió orando a Dios. Emi tenía como pasatiempo cultivar suculentas y una vez comentó con una publicación de un vivero de plantas. Ella escribió, ojalá pudiera trabajar con ustedes y para su sorpresa, la guardería le invitó a una entrevista de trabajo. El día señalado, Emi fue al lugar que estaba cerca de su casa y le pidió a Dios que dirigiera la conversación. La entrevista trancorrió sin problemas. Ella comenzó a trabajar esa misma semana. Ella y su esposo podrían conservar su casa. Emi aprendió todo rápidamente. Se adaptó a los demás empleados. Disfrutó de la variedad del trabajo. Con el permiso del vivero, también se llevó algunas plantitas a casa para aumentar su cultivo doméstico. El tiempo voló y pronto pasó un mes, pero el día del pago, Emi quedó atónita. El vivero descontó casi todo su salario por las plantitas que había traído a casa. Al llegar a su casa ese día, Emi y su esposo oraron para que Dios actuara y al día siguiente, ella se sorprendió. Emi fue recibida en la guardería con un pastel, con la explicación de que había habido un malentendido y que recibiría el salario completo. El alivio y la alegría llenaron su corazón. Una vez más, había respondido a sus oraciones. Este trimestre, nuestras ofrendas ayudarán a difundir la esperanza de Emi en Jesús por toda Oceanía. Seamos generosos. El alivio y la alegría llenaron su corazón.